Hola, hola, buenas noches a todos nuestros amigos que nos están viendo. Aquí estamos porque lo prometido es deuda, con todos ustedes para deleitarles con hermosos temas musicales. Para ustedes, Zoraida Campos de Onda Azul. Aquí estoy para presentarles algunas canciones que han sonado muchísimo y que personalmente me encantan. Yo he sido la que he compuesto estas letras y estoy aquí extrañando los conciertos y para no seguir extrañando, estoy aquí en vivo para todos ustedes. ¿Cómo pueden apoyarme? Dando un like y compartiendo. Les prometo dar todo de mí para esta audición. Estoy aquí en un lugar muy alto de Cuterbo, en un lugar muy bonito. No se ve mucho porque es de noche, la luna hoy no ha salido. Pero aquí estamos con todos ustedes para cantarlos igual. Al son de la noche, al son de las estrellas, al son de Onda Azul y al son de la música. Ahora les voy a cantar un tema muy bonito que es Gaviota y va dedicado para todas aquellas personas amantes de los animales. Porque los animales tienen una lealtad única con las personas, por eso cuídalas, ámalos, protégelos. Y esta canción también para todos los corazones enamorados, para todos los corazones sufridos. Ahí les va. ¡Gaviota! 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 Gaviota, ¿qué es lo que ha pasado? Estás tan fiel que te ha traicionado. Gaviota, mira hay mucho viento y está liudiendo, levanta tu vuelo. Gaviota, ¿qué te hizo eso? Ponela la rosa, si eres tan linda y llena Gaviota, ¿qué te las temaba? Vuelves tus alitas y ya no puedes volar Pero qué maldad, siento su dolor Y para todos los corazones enamorados y traicionados Gaviota, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué estás tan quieta? ¿Quién te ha traicionado? Gaviota, porque hay mucho viento y está lloviendo Levanta tu vuelo Gaviota, ¿qué te hizo eso? Ponela la rosa, si eres tan linda y buena Gaviota, ¿qué te las temaba? Vuelves tus alitas y ya no puedes volar Pero qué maldad, siento su dolor Ya no resiste el corazón Alguien, alguien sin compasión Su miedito lo destruyó Tiene cerito el corazón Ya no resiste el corazón Alguien, alguien la traicionó Su miedito lo destruyó Ahora solo la queda morir Y seguimos aquí con ustedes Mi Perú Desde Cutervo Para ti Eso sí Así, 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 así Eso Claro que sí Para todos los amigos que nos están apoyando siempre Para aquellos que están detrás de cámaras Gracias Por estar siguiendo siempre la música de Onda Azul Agradecer A cada uno de los artistas Por su inspiración También quisiera decirles que se viene otro tema muy bonito Un tema que les he seleccionado Con mucho cariño Y lo más importante Con mucho sentimiento Porque eso es lo que caracteriza A nuestra agrupación musical Onda Azul Que ya viene cerca de siete años Difundiendo muchas canciones Muchas composiciones En honor A la música En honor Al arte cutervino Aquí estamos Y les decimos a todos ustedes Que sigan apoyando A nuestra agrupación Tratamos de hacer Lo mejor Para hacerlo recordar Cada uno de los momentos Bonitos Que hayan vivido En su vida Y se viene Acompáñenme Acompáñenme A todos ustedes A cantar A sentir Y a deleitarse De la siguiente canción ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Esa cerveza que yo tomo Salud, salud Se me subió la cabeza Esa cerveza que yo tomo Salud, salud Se me subió la cabeza Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha Poco a poquito, siento que soy más borracha ¡Salud, salud compadre! Música Esa es cerveza que yo tomo, salud, salud Se me subió la cabeza Esa es cerveza que yo tomo, salud, salud Se me subió la cabeza Poco a poquito, poquito a poquito Siento que estoy más borracha Poco a poquito, poquito a poquito Siento que estoy más borracha Tomando dos cervecitas siempre me acuerdo de ti Tomando muchas cervezas de ti me olvidaré Tomando dos cervecitas siempre me acuerdo de ti Tomando muchas cervezas de ti me olvidaré Música Y para ti Saga tu plata Y compra tu chela No quedes mal Eso sí Música Y esta canción sorpresa para la noche El cielo Quiere llover y no puede Así como mis ojos El cielo está nublado Quiere llover y no puede Música El cielo está nublado Quiere llover y no puede Música Así lo mismo mis ojos Quieren llorar y no puede Música Así lo mismo mis ojos Quieren llorar y no puede Música El amor es pasajero Como la flor en el canto Música El amor es pasajero Como la flor en el canto Música Apenas sopla el viento Luego desaparece Música Apenas sopla el viento Luego desaparece Música El amor de los varones Es como la leña verde Música El amor de los varones Es como la leña verde Música Apenas llegan a casa Luego desaparece Música Apenas llegan a casa Luego desaparece Música Música El amor es pasajero El amor es pasajero Como la nube del cielo Música El amor es pasajero Como la nube del cielo Música Apenas sopla el viento Luego desaparece Música Apenas sopla el viento Luego desaparece Música Música Que rico estarás durmiendo En tu camita caliente Mientras que yo pobrecita Dándome diente con diente Que rico estarás durmiendo En tu camita caliente Mientras que yo pobrecita Dándome diente con diente Música 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 Que rico estarás durmiendo En tu camita caliente Mientras que yo pobrecita Dándome diente con diente Que rico estarás durmiendo En tu camita caliente Mientras que yo pobrecita Dándome diente con diente Música Música Y ahora quiero agradecer De manera muy especial A una persona A una artista cuterbina Una persona del arte Que diseña muy bonitos vestidos A la profesora Gladys Pinedo De costurería Chantal Para ella con mucho cariño Una gran diseñadora de cuterbo Gracias por auspiciarnos Los vestidos Y ya vengo con uno de sus vestidos En un momentito cantando Una de las últimas Canciones ya para ustedes Yo me voy muy agradecida Por estar acompañándome esta noche Y que sigan la música Por todo lo alto La pandemia No nos puede detener Nosotros hay que seguir Viviendo Hay que seguir haciendo Las cosas Que sabemos hacer Y los talentos Que Dios Nos ha dado A cada uno de ustedes Solamente decirles A cuidarse Cada día Tomar las medidas Pero a seguir haciendo Nuestra vida Normal Porque nosotros somos personas Que Dios nos ha regalado la vida Y hay que seguir Hay que seguir adelante Por siempre Yo voy a cantar Una siguiente canción Una canción de Onda Azul Una composición de Onda Azul Con mucho cariño Con mucho amor Para todas las personas Para los 96 mil Que han visto ya esa canción Y que han dado like Sigan haciéndolo chicos Onda Azul Se viene con la siguiente canción Acompáñenme Gracias A todos ustedes Más adelante Se viene la audición De De Olga Vega Más adelante Se viene la producción Ya la audición De Olga Vega Otra integrante De la agrupación musical Onda Azul Yo me voy cantando chicos Si o no Porque así es Empiezo cantando Y me voy cantando Gracias Nos vemos ¡Suscríbete al canal! Porque la música Es el sentimiento Del amor Para ti Ya tú sabes Vivo ilusionada En un amor Que no es un mal Vivo recordando Vivo recordando Un pasado Que no estoy llorando Aparentemente Había quedado Al olvido Cuando parecía Que de nuevo Iba a lograr Volvía a caer De nuevo En su recuerdo Volvía a caer De nuevo En el pasado ¿Qué te pasa corazón? ¿Por qué quieres Perdonar A ese amor Que te hizo mal? No, no ¿Qué te pasa corazón? ¿Por qué quieres Tú besar A esos labios Que hacen mal Tú bebas Veneno No Difícil es despertar Y sabe que ya no estás Que el sueño terminó Que tu amor se agotó No lo puedo soportar Parece un sinfinal No he podido olvidar Muchos días junto a ti No puedo olvidar No puedo A pesar de tanto mal Mi corazón Te sigue amando Para Gladys Pinedo Vivo ilusionada En un amor Que me hizo mal Vivo recordando Todo el pasado Que no solo llorar Aparentemente había quedado Al olvido Cuando parecía Que de nuevo iba a alumbrar Volvía a caer De nuevo en el pasado Volvía a caer De nuevo en su recuerdo Que te pasa corazón Porque quieres perdonar A ese amor Que te hizo mal No No Que te pasa corazón Porque quieres tú besar A esos labios Que hacen mal No te vas Veneno No Difícil es despertar Y sabes que ya no estás Que el sueño terminó Que tu amor se agotó No lo puedo soportar Parece un sinfinal No he podido olvidar Los días junto a ti Hasta la próxima Síguenos Ombra azul para ti Cariño